expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz vamos a ver un vídeo muy interesante hoy vamos a hablar sobre el hyundai y el kia gds cómo poner a trabajar a funcionar estos dos programas en una misma computadora así que venga acompáñenme a ver bien ya tenemos nuestra computadora tanto el hyundai gds como el kia gds muchos de ustedes se les ha presentado el problema que tienen los estos dos programas y luego de que instalan el hyundai tratan de instalar el kia y les da un error y se les borra toda la información del programa que ya previamente lo habían instalado es decir no pueden utilizar los dos programas o las dos versiones del hyundai kia en un mismo equipo entonces deben instalarlo en otra pc pero aquí es sólo para mecánicos yo les voy a explicar cómo hacer para tener los dos programas en una misma pc ok si aún no has visto el review del hyundai gds que hicimos hace un tiempo atrás la versión 2017 la puedes ver aquí en este enlace para que te vayas viendo toda la información que trae este programa importantísimo que debes tener en tu taller mecánico vamos a ver entonces cómo entrar a nuestro programa que donde tenemos los dos programas tanto el hyundai como el kia gds en una misma pc ok aquí tenemos un acceso directo tenemos un menú vamos a darle doble clic nos pregunta si queremos iniciar por hyundai o si queremos iniciar por kia vamos a entrar por el hyundai por ejemplo y vamos a ver que el programa automáticamente está iniciando sesión y vamos a seleccionar en la parte de manual y vean que nos salen todos los vehículos del modelo hyundai ok vamos a seleccionar en elantra vamos a seleccionar por ejemplo en elantra xd podemos seleccionar el diagrama eléctrico del versión 2008 2001 perdón y aquí tenemos todo el esquema eléctrico para hyundai como les dije anteriormente ustedes pueden ver toda esta información dual es lo interesante de este destapa de este programa que aunque no te deja instalar los dos programas en una misma pc pero ahora sí con esta herramienta que nosotros le podemos suministrar ustedes van a poder utilizarlo en la en una misma pc los dos programas vamos a hacer una prueba con el kia vamos a cerrar acá y le decimos que si le damos nuevamente al botón del menú nos pregunta si queremos hyundai o kia seleccionamos kia le damos enter automáticamente el programa se está iniciando pero con la base de datos exclusiva para kia por cierto si aún no has visto el programa exclusivo para kia el kia gds te lo recomendamos la versión 2017 aquí en este enlace ok continuamos entonces fíjate que no sale este mensaje le damos por más tarde y seleccionamos la sección manual seleccionamos vean fíjense que no sale ya en la misma interfaz pero con otra base de datos la de kia todos los vehículos de la marca kia ok tenemos el kia río el kia karen el cerato entre otros ok entonces de esta manera podemos ubicar toda la información técnica que estamos buscando para estos vehículos y de esta manera usted pueda seleccionar la información técnica necesaria para encontrar la solución para los vehículos tanto hyundai como para kia quiere saber cómo obtener esta herramienta para que puedas tener en tu misma pc el hyundai kia y el kia el hyundai gds y el kia gds pues escríbenos a mi arroba solo para mecánicos puntocom deja tu comentario aquí en el canal de youtube y con gusto te responderemos así que esperamos que sigan con nosotros suscríbete a nuestro canal y nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en sólo para mecánicos